como puede perderse en tan solo unos minutos la paz de toda una comunidad por un pequeño descuido la noche de aquel sábado nadie podrá olvidar esa noche noche en la que un pequeño poblado de españa perdería su soñada tranquilidad todos los habitantes del pueblo tenían la costumbre de terminar sus rutinas diarias muy temprano y el oír la radio o ver la televisión antes de dormirse era costumbre de casi todos el pueblo completo entró en pánico por la noticia de que el hombre de mente más desquiciado se había fugado del manicomio la noticia inundaba los canales de televisión así como las estaciones de radio de un momento a otro todo el pueblo perdió su segura tranquilidad todos estaban atónitos ante la noticia el hospital psiquiátrico de donde se había escapado el peligroso de mente se encontraba en una zona rural muy cerca del aterrado pueblo todos los habitantes estaban a punto de los nervios ya que era un hospital muy conocido por todo el sitio por albergar a los enfermos mentales más peligrosos del país psicópatas asesinos paranoicos megalómanos esquizofrénicos y otros peligrosos muy peligrosos individuos eran encerrados en dicho lugar ya que contaban con la seguridad y protección máxima para mantenerlos bajo control desgraciadamente los encargados del lugar confiando tanto en su máxima seguridad nunca se imaginaron que algo podría salir mal esa noche supuestamente tranquila por ser fin de semana uno de los enfermos internos del lugar logró burlar la seguridad del psiquiátrico se escapó sin que nadie se diera cuenta sin que una sola alarma alertará de su salida ahora un demente peligroso andaba suelto merodeando por ahí podría estar en cualquier lugar y en cualquiera de los pueblos aledaños sin duda un peligro inminente a cada cinco minutos paraban las transmisiones de la televisión y la radio para recordarle a los pobladores que había un prófugo del psiquiátrico las autoridades advirtieron de su peligrosidad pero que no estaba armado recomendaron los habitantes no salir de sus casas y cerrar bien sus puertas y ventanas dieron también la descripción detallada del individuo por si alguien llegaba a verlo pero ignorantes de todo esto como toda pareja enamorada e ilusionada lucía y esteban aprovecharon que era fin de semana para disfrutar de su amor en una velada romántica en el campo después de haber pasado los mejores momentos de su vida juntos tomaron el camino de regreso esteban solía revisar su auto antes de cada viaje por carretera pero como tenía poco de haberlo llevado a mantenimiento se fió demasiado y no revisó su carro antes de salir del pueblo lo que le costaría muy caro antes de subirse al carro se dieron un beso y después de un profundo suspiro de ambos emprendieron su camino estando ya en carretera camino de regreso esteban no esperaba que el carro se detuviera en medio de la nada en plena noche y a bastantes kilómetros del pueblo esteban se bajó a revisar el carro y notó que le faltaba gasolina el indicador de la gas se había descompuesto y no pudo saber cuánta gasolina le quedaba no tenía más remedio que ir a pie a buscar lucía lo esperaría en el carro amor espérame aquí dentro del carro con los seguros puestos no salgas haré todo lo posible por no tardar la gasolinera no está muy lejos le dijo esteban está bien mi amor aquí te espero por favor cuídate respondió algo dudosa lucia después de un romántico beso y un tierno abrazo lucia entró en el carro y se encerró esteban se dispuso a emprender el camino lo más rápido que le daban las piernas para no dejar sola tanto tiempo a su amada mientras tanto ella encerrada en el carro trataba de mantener la calma echó para atrás el respaldo de su asiento y se acurrucó tratando de vencer el miedo por estar sola después de una larga espera lucia empezó a desesperarse se sentó para poder ver si ya venía esteban volteaba hacia todos lados buscando alguna señal pero no había ni rastro lo más inquietante para ella era que estando a un lado de un lado de la carretera no hubiese visto o escuchado algún carro pasar lucia estaba al borde de los nervios estaba desesperada y con mucho miedo todo el cuerpo le temblaba y tenía una opresión en el pecho supo que era un mal presentimiento cuando empezó a sentir los latidos de su corazón acelerarse sentía que corría por un grave peligro pero no sabía por qué aunque estaba muy asustada por la oscuridad de la noche y lo solitaria de la calle intentó calmarse cerró los ojos e intentó dormir ya que lograba empezar a tranquilizarse un golpe seco en el parabrisas la hizo brincar del susto abrió los ojos y muy extrañada vio que el vidrio del parabrisas se encontraba salpicado de sangre no había salido del asombro cuando de repente escuchó de nuevo un golpe pero esta vez en el techo escuchaba como se bollaba el techo alguien estaba arriba lucía ya aterrorizada le quitó el seguro a la puerta salió de prisa y sin pensarlo se dispuso a correr alejándose del carro jamás podrá borrar de su mente aquella aterradora imagen cuando al voltear atrás a unos cuantos metros de distancia un hombre con el rostro desorbitado saltaba encima del vehículo la escena era tan rara e impactante que se detuvo para poder distinguir bien ya que el hombre tenía algo entre las manos pero no lograba distinguir quién era al notar por fin que era la cabeza cercenada de esteban con las cuencas de los ojos vacías y llenas de sangre se aterrorizó aún más no podía creer lo que estaba viendo lucía quedó impactada y por un momento se congeló atónita ante tal imagen ella sólo deseaba despertar de aquella horrible pesadilla y ver a su lado a esteban vivo agarró fuerzas de sabe dónde y se dispuso a correr lo más rápido que pudo gritando por su ayuda el hombre estaba tan de mente que no le tomó importancia a lucía estaba tan ido tan enfermo tan desquiciado que ni cuenta se dio al día siguiente la noticia y las imágenes aterradoras de la muerte de esteban eran la primera y más importante nota en la televisión y la radio era la noticia de primera plana la muerte de esteban a manos del prófugo demente los agentes de policía al llegar a la escena del crimen encontraron la cabeza decapitada ensangrentada sin ojos de esteban las atroces imágenes en el informativo mostraron su cuerpo desperdigado en pedazos por todas partes a lo largo del camino de aquel psicópata que sin pensarlo lo asesinó de manera salvaje cual bestia los agentes e investigadores por más que buscaron no lograron explicación a tan horroroso acto como habría logrado ese desequilibrado de mente desmembrarlos y en los informes decían que no estaba armado eso es algo que hasta la fecha los que presenciaron el atroz e inhumano crimen no logran explicarse al psicópata nunca lo encontraron nadie sabe que fue de él por más que peinaron la zona y los pueblos aledaños nunca vieron conmigo y yo soy el documentalista y esto fue un loco anda suelto hace dos semanas que mi hijo se extravió me sentía tan angustiado mi niño no estaba en casa y algo dentro de mí me decía que él no iba a volver pero aún así no tardé mucho en avisar a las autoridades pues estaba muy preocupado como cualquier padre responsable salía a buscar a mi hijo junto con las brigadas organizadas y algunos vecinos para intentar dar con su paradero pero no había rastro alguno ni una sola señal de que mi hijo se encontrara bien pudo haber sido secuestrado posiblemente para traficar sus órganos la gente me inundaba de miles de posibilidades tan atroces que yo me angustiaba cada vez más pasamos varios días buscando y mi hijo no aparecía yo no podía dormir por las noches pues el remordimiento me carcomía por dentro no había pistas ni sospechosos parecía que se lo había tragado la tierra una semana después cuando los vecinos y las autoridades perdían la fe en encontrarlo unos oficiales aparecieron en la puerta de mi casa con una gran sonrisa en sus rostros señor hemos encontrado a su hijo voltearon señalando a la patrulla el niño fue visto vagando por un bosque cercano a su casa uno de los oficiales posó su mano en mi hombro al ver que mis ojos se llenaban de lágrimas mientras dos de los oficiales fueron por el niño y lo pusieron frente a mí cara a cara yo estaba atónito su ropa estaba en un estado deplorable señor su hijo no ha mencionado ninguna palabra agregaron los oficiales el niño se encontraba intacto no tenía ni un rasguño ninguna herida todavía confundido lo pase a la casa los oficiales se despidieron cordialmente no preocupes más a tu papá y no confíes en gente extraña aunque se vea amigable se despidieron del niño con una suave caricia en su revuelta cabellera los oficiales se fueron dando por terminado su trabajo la conclusión de la investigación decía que el niño había salido a pasear y se había perdido en el bosque esa fue la versión que la policía creyó más conveniente poner ya que el niño no estaba herido ni presentaba marcas de violencia pero no decía ni una sola palabra ahora bien este niño se comporta como mi hijo se le ve igual que a mi hijo pero puedo asegurarles que no es mi hijo estoy desesperado y frustrado no sé qué hacer necesito que me crean cuando les digo que no es mi hijo desde el día que llegó no he podido dormir nada cuando comienzo a sentir sueño siento como un escalofrío que recorre mi cuerpo y cuando abro los ojos puedo mirarlo viéndome desde el marco de la puerta de la habitación estoy seguro de que no es mi hijo y me siento muy mal muy culpable se preguntarán que cómo es que yo sé que no es mi hijo cómo puedo estar tan seguro bien hoy quiero contarles la verdad antes de quitarme la vida porque ya no puedo más hace dos semanas yo asesiné a mi hijo y lo enterré en el bosque un día me molesté por una travesura que hizo me estresé tanto y quise darle una lección pero no supe controlar mis emociones y mi fuerza le dio un golpe tan duro que cayó tendido en el suelo y como su pequeño cuerpo dejó de respirar me dolió tanto yo lo amaba y no quería que eso pasara me gustaría poder regresar el tiempo y medirme poder abrazarlo de nuevo y darle un beso antes de dormir no podía decir la verdad porque no quería ir a prisión así es que lo llevé al bosque y enterré su pequeño cuerpecito en un lugar muy profundo pero no sé qué cosa sea ni qué es lo que quiera de mí pero cuando les digo que ese niño no es mi hijo deben creerme y yo soy el documentalista esto fue les juro que ese no es mi hijo cuando era pequeño cada vez que se acercaba la madrugada mi abuela me decía que no jugara con mis juguetes pues cosas malas podrían suceder aún hoy mi abuela cuenta que cuando era niña más o menos a la edad de seis años su madre estaba embarazada y durante algunos meses tenía mucho sueño por lo que se dormía muy temprano independientemente de si su esposo hubiese llegado a la casa o no sin embargo siendo una niña muy inquieta mi abuela no podía conciliar tan temprano el sueño además le gustaba esperar la llegada de su padre de este modo ella lo esperaba en la cocina frente a la puerta principal jugando con sus juguetes los cuales básicamente eran una muñeca de trapo y un mono de plástico el día de los muertos se acercaba era octubre y había lunas muy hermosas entonces mi abuela como todas las noches estaba jugando en la cocina ella cuenta que alrededor de las 12 de la madrugada alguien tocó la puerta tres veces ella pensó que eso era raro pues su padre nunca tocaba pero además la puerta no tenía llave su padre simplemente debía llegar y empujarla para entrar ahí mi abuela se subió a un sillón que daba hacia la ventana y se asomó para poder ver quién o qué era se asomó y ayudada por la luz de la luna comenzó a examinar la zona para ver si había alguien ahí de pronto le pareció ver algo así es que forzó la mirada en la oscuridad frente a su casa cuál fue su sorpresa al ver que había un montón de ojos rojos observando la estaban ahí por todo el patio de la entrada mi abuela sintió algo de escalofríos pero también pensó que podrían ser los ojos de las gallinas que por alguna razón no estaban durmiendo en el gallinero así es que mejor decidió regresar a jugar después de unos minutos volvieron a tocar la puerta tres veces en esta ocasión ella estaba un poco asustada pero aún así volvió a asomarse de nuevo aquellos ojos rojos seguían por todo el patio y cada vez estaban más cerca de la puerta mientras ella veía asombrada como aquellos ojos la miraban volvieron a tocar la puerta tres veces o entonces que se echó corriendo al cuarto de su madre pero por alguna extraña razón ella no despertaba tomó entonces la decisión de meterse debajo de las sábanas acostarse junto a ella y abrazarla mientras mi abuela estaba bajo las sábanas acurrucada podía escuchar que volvían a tocar la puerta una vez más a pesar de estar aterrada la curiosidad pudo más aún así es que sacó fuerzas de su miedo y fue a ver de nuevo por la ventana cuando llegó a la cocina se percató de algo que antes no había visto bajo la puerta se podía ver la sombra de unos pies realmente había alguien ahí mi abuela cuenta que estaba llena de miedo se encontraba muy aterrada poco a poco como pudo miró hacia afuera pero para su desagradable sorpresa aquellos ojos rojos del patio ahora estaban pegados al vidrio de la ventana asomándose hacia adentro buscando a la pequeña e indefensa niña mi abuela llorando preguntó ¿Quién anda ahí? cuando de pronto la voz de un niño respondió soy Santiago ¿me invitas a jugar? mi abuela no sabía qué hacer pero el hecho de que fuera un niño le había dado un poco de confianza así es que mientras abrazaba a su mono de juguete se atrevió a abrir la puerta sin saber que lo que había del otro lado la perturbaría por el resto de su vida asombro y terror esas fueron las expresiones que mi abuela tuvo de niña cuando abrió la puerta y vio que afuera estaba un niño pero no era un niño normal él era un niño muerto el pequeño tenía un rostro pálido como la muerte y sus ojos eran completamente negros como un cielo sin estrellas su ropa estaba muy sucia parecía como si hubiese salido desde la tierra mi abuela de la inversión dejó caer su mono de juguete e inmediatamente le cerró la puerta a aquella entidad con forma de niño luego se puso a gritar como loca vete 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 de aquí por favor vete fue entonces cuando su madre es decir mi bisabuela despertó espantada por los gritos mi abuelos mi abuela se echó a llorar diciendo que había un muerto afuera cuando mi bisabuela abrió la puerta no había nada ni nadie afuera ni siquiera el mono de juguete que mi abuela había dejado tirado al día siguiente ya más calmada mi abuela le contó todo lo que sucedió a sus padres y ellos le contaron algunos de sus conocidos unos días después una anciana como de 90 años la habitante más vieja del pueblo le contó a mi abuela que no hay que jugar con juguetes a tan altas horas de la noche y menos en vísperas del día de muertos pues es cuando las almas en pena deambulan en nuestro mundo dijo que jugar a esas horas podría atraer niños difuntos que no tienen con quien jugar y aunque suene un poco nostálgico sigue siendo igual de peligroso hoy en día pues la señora también le dijo a mi abuela lichita cuidado los espíritus no vienen solos si hubieras invitado al niño a pasar otra historia estaríamos contando al día siguiente de la charla era 2 de noviembre y cuando mi abuela junto a sus padres fueron a llevarle flores a sus parientes fallecidos al panteón se les pusieron los pelos de punta al ver que el mono de juguete de mi abuela reposaba sobre la tumba de un niño de nombre santiago desde entonces mi abuelita me dijo que les dijera que yo soy el documentalista y que no juegues con juguetes durante la noche no matlas incas pasa el camino de santiago tlajomulco y que suceden cosas inexplicables estas historias han pasado de generación en generación algunas de ellas no tienen un origen claro quizás sean solo mitos ya que no se pueden confirmar como leyendas porque es imposible establecer un tiempo y una época exactas pero lo que sí es seguro es el lugar en donde esto ocurre un lugar lleno de magia terror y fenómenos inexplicables y yo soy el documentalista y esto es el cerro de las brujas de fuego hasta la luz desde el misterio y la intriga canto temas tabú y descubrí en medio de la perdida existen niños paralelos y a través de mis errores conocí la humildad haciendo un pacto con el cielo yo soy el documentalista se dice que del lado donde pasa el paseo matlas incas o circunvalación hay un camino a santiago tlajomulco donde había una casona que los vecinos creían que estaba embrujada esta casa tenía un aspecto tenebroso todo aquel que pasaba por ahí podía sentir un ambiente denso sofocante y aterrador ni siquiera los perros o gatos se paraban por ahí de alguna manera algo los mantenía alejados como dije al principio esta es una historia que puede ser una fantasía o una simple superstición pero aún así se recomendaba a las mujeres con bebés recién nacidos que colocarán unas tijeras abiertas en la parte inferior de la almohada donde dormiría el bebé para evitar atraer la atención de las brujas las tijeras son consideradas en varios países latinoamericanos como objeto de poder pues al servir para cortar separar o dividir ayudan a desunir las cosas y jamás vuelven estas a ser como antes así es que este es el significado que se le otorga contra los maleficios contra las brujas contra la magia negra ya que pueden cortar los malos sueños las pesadillas la tristeza las penas y todo lo malo que una persona quiera apartar de su vida y entorno también debían colocar un espejo alrededor de la cama para que las brujas pudieran ver su reflejo y debido a su aspecto horripilante huyeran al ver su fea cara pues resultó que estas mujeres eran malvadas que parecían ser normales durante el día pero por las noches se reunían en la colina llamada la teresuna y bailaban realizando un ritual en el que se infringían heridas cortantes en las extremidades y luego iban en busca de un recién nacido para raptarlo chuparle la sangre y ofrecerlo al maligno como sacrificio algunos decían que se transformaban en guajolotes otros decían que se les deformaba la cara y les aparecían alas como las de un sopilote y otros afirmaban que saltaban entre los tejados de las casas hasta llegar al lugar donde dormía el recién nacido en una de estas historias un hombre cuenta que durante su niñez ocurrió algo que espantó a toda la familia él dijo claro que es verdad yo he visto a las malditas porque un día mi hermano y su familia vinieron a mi casa trajeron a mi sobrino para bautizarlo y yo iba a ser su padrino créeme era finales de octubre aquella noche el bebé no podía dormir lloraba y lloraba su madre intentaba alimentarlo y mecerlo pero no conseguía calmarlo así que yo estaba desesperado no podía conciliar el sueño con tales llantos del bebé así es que me senté sobre mi cama y entonces me di cuenta de que una luz muy brillante entraba por la ventana atravesando las cortinas y tocando la punta de mis dedos me puse de pie me asomé por la ventana y mirando hacia arriba confirmé mis sospechas era la luz de la luna la que alumbraba el suelo de mi habitación era una luna enorme hermosa y muy brillante me quedé absorto en su belleza cuando de pronto pude percibir otro tipo de luz en el horizonte del lado norte justo donde estaba el cerro volteé y allí las vi eran unas bolas de fuego que volaban y giraban entre ellas era como un baile en la punta de aquel cerro giraban en círculos arriba y abajo danzando alrededor de algo que no podía ver pero que seguramente era algún tipo de ritual macabro de repente vi que una de estas bolas de fuego se separó de las demás comenzó a bajar del cerro a toda velocidad se acercaba hacia mi casa por los tejados de enfrente y fue entonces cuando recordé lo que mi abuelo decía sobre las brujas que se presentaban en forma de bolas de fuego él me había dicho que se les puede espantar sacando los pantalones y golpeándolos en una superficie cercana así es que un poco atemorizado me quité los pantalones y empecé a azotarlos contra la cama a cabo de unos minutos miré por la ventana y vi claramente que las bolas de fuego se hacían cada vez más pequeñas hasta desaparecer coincidencia o no mi sobrino dejó de llorar salí a contarles todo y cuál fue mi sorpresa al descubrir que al igual que yo nadie en la casa había podido conciliar el sueño les conté lo que sucedió y luego le llevé unas tijeras a mi cuñada y le pedí que las pusiera bajo su almohada por si acaso durante muchos años estas brujas acosaron a los pobladores hay historias de personas que las enfrentaron algunos con éxito otros con desenlaces fatales pero lo cierto es que las brujas fueron poco a poco desapareciendo pasando de ser aquelar es de decenas de brujas en aquellos tiempos a sólo ser dos o tres bolas de fuego hoy en día aún así cosas extrañas pasan de vez en cuando pero la gente sabe muy bien qué es lo que hay que hacer en caso de ver una bruja bajando del cerro yo soy el documentalista esto fue el cerro de las brujas de fuego no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.